¿Qué es la diferencia en el Nuevo Sonoro? Que es que los recursos públicos le sirvan al ciudadano. Es así como estamos tomando las decisiones en el gobierno del estado de reducir el costo del aparato de gobierno y poderle invertir más a la gente. Venir aquí a reafirmar compromisos, venir aquí a trabajar de la mano con todos ustedes, sumarme al esfuerzo que hacen todos los días los habitantes de esta bonita parte de Sonora, como este gimnasio, como esta parte de la unidad deportiva que vamos a seguir remodelando, que vamos a seguir fortaleciendo. Nos queda muy claro que con inversiones como esta es que le damos una oportunidad a todos los jóvenes a que puedan desahogar sus energías y encauzarlos por el camino del bien. En el 2011 vamos a hacer una inversión mucho mayor. En el 2011 tenemos programado destinarle alrededor de 5.7 millones de pesos porque lo que hacemos al día de hoy o lo que dejamos de hacer el día de hoy va a tener un impacto directo en las futuras generaciones. Yo los invito pues a que cerremos filas, que trabajemos todos de la mano, a que chambiemos día a día y enseñemos pues con hechos de que estamos hechos los honorenses. Aquí frente a todos ustedes vengo a reiterarles mi agradecimiento, pero también vengo a reiterarles mi compromiso de seguir chambeando, de seguir construyendo este nuevo sonoro, de seguir dando resultados todos los días. No nada más palabras, sino que lo vean en hechos como estas obras, que lo vean en hechos, en pavimentación, en vivienda como la que fuimos ahorita a presenciar que se entregó, verle esa sonrisa a una madre de familia, hace que todos los esfuerzos valgan la pena.